Música Poder escucharte una vez más Ver tu bella sonrisa al despertar Trataré de fingir que te superé Lloré porque vi como te alejaba Música Repito, estoy bien con la realidad What do you do with you? Sentada recordando que sin ti no se seguir La gente calla, el mono sigue Yo sigo olvidándote Estar siendo amor What do you do? I want to be with you I want you to run with you I want you to run with you Decer y dejar el dolor atrás Sabes que nunca me haré Me pregunto si seguirás aquí Duele igual que sin ti Me pregunto si seguirás aquí Si siente el dolor como te mata Me faltará no amarte porque no te veo aquí Rebita que esté bien con la realidad I want you to do Sentada recordando que sin ti no sé seguir Olvidarte no puedo Teniendo el tiempo al dolor no siga jamás No puedo estar sin tu amor What I don't need you What I don't need want you to do What I don't need want you to do I want you, want you, want you, want you to do I want you, want you, want you, want you I want you, want you, want you I want you, want you, want you, want you Gracias por ver el video.